No sé si me oís, un saludo a todas. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por su generación, María. Bueno, gracias a todos. Tú tienes ahí el micrófono, sí. Yo no sé si está funcionando el micrófono. Hablad y preguntad, por si acaso. Preguntarles. Es que como os puse dos... Bueno, pues ahora se está oyendo perfectamente bien. O sea que, bueno, en breve empezaremos ya la sesión. Bueno, os comento un poquito. Ya se está grabando. Espero que se grabe. He dado a grabar. Y lo que os comento es un poquito cómo funciona la página que veréis en vuestra pantalla, la página de Zoom. Cada uno, según si es un ordenador, una tablet o un teléfono, lo va a ver en distintos sitios. Pero os fijaréis que hay una serie de iconos en alguna parte de la pantalla. Si dais al centro de la pantalla, os aparecen unos iconos. Uno es un micrófono que pone silenciar. Si le dais encima, se pone en rojo y con una barrita atachado. Eso significa que vuestro micrófono estará silenciado. ¿Vale? Eso lo tenéis que hacer cuando empecemos la sesión, para que no se acoplen los sonidos. Luego, el siguiente dibujito que hay, el siguiente icono, es el de vídeo. En principio, se está emitiendo vídeo de cada uno, pero si no queréis que esté saliendo vídeo de cada uno, pues se pone a detener vídeo. Yo lo que he observado en las pruebas de grabación que hemos hecho Antique y yo, es que cuando hay otros vídeos conectados, que no es el de la persona que está dando la charla, a la hora de grabar, se graban todos. O sea, van cambiando las caras. Así que si lo que queréis es que salga yo, pues es mejor que silenciéis todos vuestros vídeos, que detengáis los vídeos hasta el momento del diálogo, del coloquio. ¿Vale? O sea, que resumiendo, cuando empecemos la charla, pues dais al icono de silenciar y al icono de detener vídeo. ¿Vale? Y entonces de esa manera va a quedar mejor la grabación. Luego hay una opción que es la de chat. Es complicado lo del chat porque yo si abro el chat se me quita la pantalla que tengo delante, ¿sabéis? Entonces, yo creo que lo del chat lo vamos a dejar y yo prefiero que hablemos de viva voz. Pero bueno, como queráis, ¿eh? Yo estoy abierta a las preferencias de cada uno. Bueno, chicos, pues son las cinco en punto. Así que, si queréis, pues empezamos ya. ¿Vale? Voy a poner el título del curso. Y si os parece, pues entonces, ¿queréis comentar alguna cosa? Bienvenida, Zoyla. Zoyla. ¿Queréis comentar algo? ¿Tenéis ahí el ratón, Eli? ¿Qué? ¿El ratón paquillé tú? Por Dios. Marisa. Este es uno de trabajo que le dije, sube el ratón y es así. Hombre, Zoyla. Hola, Zoyla. Hola, hola. Hola. Yo no sé si está funcionando mi micro. Es que no me acabo de aclarar, pero bueno, silencio todo. Gracias. O sea, que luego le doy aquí. Sí, oímos, sí, oímos ahí. No, si os veis, lo que no se oye es vuestro micrófono. Solo se oye aquí. Vale, perfecto. Fíjate, cuando se habla, te das cuenta que se va poniendo verde, esos que están recibiendo voz. Gracias. Vale, muy bien. ¿Ya te has financiado? Muchas gracias. Ay, lo siento. Es que somos auriculares horrorosos. No sé cómo ponerlos. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? O empezamos ya. Silenciamos, ¿no? Venga, silenciamos ya entonces. Venga, pues silenciamos y empezamos. Silencio en el micrófono y silencio en el audio, ¿vale? Y empezamos con las diapositivas. Bueno, espero que me veáis. Si alguien no me ve o no me oye, por favor, que lo diga. Que active su micrófono y lo diga, porque yo si no, no me voy a enterar de nada. Bueno, pues bienvenidos a todos de nuevo y empezamos con esta charla. Vamos a hablar de las esencias florales de las orquídeas europeas y lo vamos a ver desde un paradigma holístico. Y vamos a hacer hincapié en cómo se usan para el equilibrio mental y emocional, pero también para la evolución o crecimiento personal. Y, bueno, pues vamos a intentar utilizar esta tecnología maravillosa que es una emoción a hacer hoy por primera vez. Yo he cogido esta primera diapositiva de Bach porque todo lo que hable de terapia floral, yo creo que hay que honrar a Edward Bach, que fue la persona que introdujo la terapia floral en el mundo. Aunque ya se sabe que ahí en los textos más antiguos hindúes ya se habla de terapia floral, pero en concreto ha sido en nuestra cultura quien lo ha introducido ha sido Edward Bach. Para los que no saben de terapia floral, que yo creo que la mayoría de vosotros lo sabéis, bueno, pues Edward Bach fue un médico que era homeópata, que tenía una consulta, pero él buscaba algo más porque se daba cuenta que hacía falta algún tipo de remedio más sencillo que llegase a las personas y además que pudiera ser utilizado por cualquier persona, por cualquier mamá para sus niños o cualquier persona para sí misma o para sus allegados sin necesidad de ser médico. Y él, a diferencia de otras terapias que había hasta ese momento, él desarrolló algo que fue revolucionario, un nuevo método de preparación de las plantas que es el método de la voropinón solar, donde él pues ponía las flores en agua, en agua de manantial, al sol durante unas horas y después ese agua la filtraba y descubría que ese agua tenía propiedades terapéuticas, que ese agua de alguna manera sin tener ninguna sustancia química, pues tenía algo que recogía de la flor y que tenía una eficacia terapéutica, sobre todo a nivel emocional. Ese algo, ahora sabemos que lo que es, ahora sabemos que hay una vibración energética que la flor tiene y que pasa esa información al agua, de tal manera que la hipótesis con la que la terapia floral explica sus efectos es que la esencia floral contiene el patrón electromagnético de la planta y puede armonizar por resonancia vibracional los patrones electromagnéticos de los seres vivos que con frecuencia se encuentran alterados por causas mentales y emocionales. Eso en su día fue una hipótesis, ahora podemos decir ya que es una evidencia. Así es. Cuando Edward Bach vivía, él preparaba sus esencias florales y sus tinturas madre mezclando ese agua que había filtrado de esas flores expuestas al sol mezclándolo con un poco de alcohol, en concreto de brandy que utilizaba como conservante y él donaba gratuitamente estas esencias, estas cinturas madre a las farmacias para que estuvieran disponibles para las personas que él instruía para ser terapeutas florales. Bueno, pues las personas que han elaborado estas esencias florales de orquídeas europeas que vamos a ver en este pequeño curso de introducción, que las han elaborado y que han investigado sobre ellas durante más de 20 años son esta maravillosa pareja que tenemos aquí en la foto que son José Mari y Eloisa, José María Calvo y Eloisa Guarón. José Mari es médico, médico de familia, ahora mismo jubilado pero trabajó en una consulta de medicina rural en la seguridad social en un pueblecito de Huesca durante muchos años y Eloisa pues también ha sido terapeuta, ahora no trabaja pero bueno, sigue trabajando desde su casa atendiendo a cientos y cientos de personas con terapia floral. Ellos empezaron a trabajar con flores de baz pues como yo y como muchas personas, no creyendo en ellas pero abiertos a investigar y a ver su efecto y maravillándose de los resultados. Entonces les ocurrió pues lo mismo que me ocurrió a mí que cuando empezaron a verlas en concreto ellos, fue un tratamiento con uno de sus hijos pues se dieron cuenta de que era verdad que funcionaba que funcionaban y entonces empezaron a investigar empezaron con las flores de baz y como son grandes amantes de la naturaleza de la montaña, de los Pirineos que están allí tan cerquita en Huesca pues empezaron a elaborar las esencias y a partir de las flores de baz pues empezaron a investigar otras esencias florales y finalmente pues terminaron investigando sobre las orquídeas Ellos son personas hipersensibles con el corazón y la intuición ambas cosas muy, muy, muy abiertas y han canalizado mucha información sobre distintas esencias florales y en concreto muy en profundidad sobre las orquídeas y esa información la han compartido con nosotros y es de su generosidad de la que estamos aprendiendo en estos momentos y es una información la que yo voy a compartiros así que en primer lugar y por encima de todo va el inmenso agradecimiento a estas personas maravillosas que nos dan este alimento con tantísima generosidad Ellos elaboran y las esencias que se venden de orquídeas europeas son elaboradas por ellos para que lo sepáis Bueno, aquí están en la montaña en uno de los recorridos habituales Bueno, pues la primera pregunta sería conocer un poquito las orquídeas y nos preguntamos pues en qué se diferencian las orquídeas de otras familias de plantas ¿Qué son las orquídeas? Bueno, pues son unas plantas que son especiales son una familia como cualquier otra familia de plantas pero se diferencian porque se diferencian sobre todo por la flor la flor de la orquídea es una flor muy especial es una flor que tiene tres pétalos y tres sépalos igual que las flores de las liliáceas por ejemplo aquí a la derecha tenemos una estrella de Belén que también tiene tres sépalos y tres pétalos formando una estrella de David un hexágono pero la orquídea uno de los tres pétalos que se llama la velo se diferencia se especializa muchísimo se hace muy diferente tanto hasta tal punto que en algunas orquídeas ya lo veréis incluso imita a la perfección la forma de un insecto hasta el punto de que los insectos pues se confunden y van a la orquídea creyendo el macho que es una hembra y la hembra que es un macho la flor de la orquídea entonces son plantas especiales porque tienen esa especialización de ese pétalo de la flor y son unas plantas escasas que tienen una característica también diferente de otras plantas que son muy delicadas para su vida porque necesitan unos insectos muy específicos para su polinización algunas orquídeas solamente tienen un determinado insecto una mariposa por ejemplo que poliniza esa orquídea y solo es esa mariposa y nada más como esa mariposa no esté pues la orquídea no se puede reproducir y otra cosa que las hace también que sean muy difíciles de trasplantar o de difundir es que las raíces tienen una simbiosis con los hongos forman una cosa que se llama micorritas pues que hace que que si no están en esa simbiosis con los hongos tampoco puedan crecer así que si se trasplanta en algún momento una orquídea tiene que ser con mucha de la tierra en la que vive y aún así probablemente no vivirá así que bueno pues un poco muy resumidamente eso es lo que lo que diferencia las orquídeas de otras plantas hay muchas muchos miles de especies de orquídeas dentro de la familia distribuidas por todo el mundo excepto en los climas desérticos y polares y las hay desde pequeñitas pequeñitas de milímetros casi hasta enormes que pesan kilos sobre todo en los lugares cercanos al Ecuador pues ¿por qué se llaman orquídeas? os preguntaréis pues porque tienen muchas de ellas se dieron cuenta de que tienen dos bulbos la mayoría de las orquídeas nos he dicho que son plantas de bulbo pues tienen dos bulbos como si fuera un testículo debería haber salido una diapositiva y de hecho cuando os las mande la tendréis pero no ha salido aquí de la foto del bulbo luego si puedo os la enseño un bulbo con forma de testículo y como testículo en griego se dice orquis o con ch pues de ahí viene la palabra orquídea en Europa hay y en España hay bastantes orquídeas que suelen ser más bien plantas de la alta montaña la mayoría y hay algunas que son bueno de bosques de carrascales que también se pueden encontrar que ya os iré diciendo cuáles y en qué se diferencian ya no la planta sino la esencia floral de orquídeas con otras esencias por ejemplo con las esencias de Bach aquí tenemos una foto de una orquídea que es la tentredinífera y de una flor de Bach que es el sauce el willow bueno pues ya sabéis que el sauce trabaja la amargura y el resentimiento la tentredinífera también pero un matiz distinto pero también es decir os pongo esta foto para deciros que realmente las esencias florales de orquídeas trabajan como todas las demás esencias florales trabajan sobre distintos aspectos de los seres vivos armonizando lo que no está en armonía dentro de cada uno de ellos y lo mismo que cada planta de las de los de Bach por ejemplo tiene una función pues las orquídeas cada una tiene también otra ahora bien hay una cosa bueno dos cosas que voy a recalcar una y me apoyo en esta foto para decirosla donde vemos a la izquierda el castaño blanco que es una de las flores de Bach y la dactilorriza fucsi que es una orquídea pues pongo esta diapositiva para explicaros que algunas orquídeas tienen una ventaja muy importante para las personas que trabajamos con pacientes que es que son de muy amplio espectro no todas hay algunas orquídeas muy específicas que trabajan cosas muy muy concretas pero algunas bastantes de las que vamos a ver en este curso son de amplio espectro y por lo tanto muy útiles para trabajar problemas psicoemocionales esta que vemos en la foto es una de ellas la dactilorriza fucsi el castaño blanco trabaja los problemas relacionados con la hiperactividad mental con la mente de disco rayado con la tortura mental la dactilorriza fucsi también pero de una manera mucho más amplia porque pone orden y ayuda a transformar esos pensamientos negativos o sea que actuaría pues también no solamente como un castaño blanco sino como un castaño blanco como un acebo como un haya como un castaño rojo como muchas flores de bach juntas y eso nos va a ayudar porque con muy pocas esencias de orquídeas vamos a poder tener una fórmula floral de tan amplio espectro que va a ser muy difícil que nos equivoquemos a la hora de ayudar a una persona con un problema psicoemocional muy bien hay experiencias en el uso de las orquídeas y en concreto os voy a hablar un poquitito aunque sea por encima de una experiencia que tuvimos un trabajo de investigación que hicimos sobre esencias florales y trastornos depresivos en atención primaria en el centro de salud bueno no me he presentado porque imagino que todos me conocéis pero para los que no me conocéis os cuento que soy médico soy médico de familia aunque me he formado en muchas otras cosas de ramas de las medicinas complementarias y lo primero que empecé hace ya más de 20 años fue con las esencias florales bueno pues a partir de conocer a José María y Eloisa y de aprender con ellos sobre las esencias florales más en profundidad y en concreto sobre las orquídeas también decidimos hacer un trabajo de investigación en personas con depresión en la consulta por suerte lo pudimos hacer porque ahora mismo desde luego no nos hubieran dejado es completamente seguro así que fue una suerte poderlo hacer porque estuvimos durante dos años nada menos ofertando a cualquier persona que consultaba por sintomatología depresiva ofertándoles tratamiento con terapia floral en lugar de con antidepresivos dándoles esa opción entonces a las personas que elegían tomar terapia floral pues les testábamos una fórmula individualizada para cada uno de un máximo de seis esencias cada persona a las que necesitaran y tomaban esa fórmula durante ocho semanas seguidas sin ningún cambio les hacíamos una consulta cada quince días una consulta de revisión programada en el centro de salud de 20 minutos donde pues les pasábamos un test el test de Hamilton que tiene una puntuación para ver cómo iba la depresión y si había mejoría o no había mejoría con un dato objetivo de un test validado hablábamos también un poco con ellos respecto a cómo se sentían y poco más porque en la masificación de la consulta de atención primaria no teníamos tampoco opción de mucho más bueno pues eso fue lo que hicimos y durante esos dos años menos cuatro personas todos los demás accedieron a entrar a formar parte del estudio y tuvimos no sé si 50 o 51 personas en total que son las que se apuntaron a realizar este trabajo y a tomar las esencias las esencias nosotros las recetábamos en un papel y ellos iban a comprarlas a la farmacia porque los barrios donde trabajábamos habíamos hablado ya desde hacía mucho tiempo que recetábamos flores a los pacientes y entonces habíamos hablado con las farmacias y en todas ellas tenían los sed de las flores de barco y de las orquídeas y por cinco euros pues les hacían a las personas su frasquito cuando iban con la receta bueno pues hicimos este estudio y después de dos años cuando ya se terminó pues evaluamos los resultados y los resultados fueron tan sorprendentes como vemos en esta diapositiva que es que tuvimos nada menos que casi un 85% de remisiones completas en los pacientes que finalizaron el estudio esto es mucho más que lo que lo que se alcanza con ningún antidepresivo y ni con psicoterapia ni siquiera combinando antidepresivos antidepresivos me refiero a los a los alopáticos a los medicamentos farmacológicos ni siquiera combinando antidepresivos con con psicoterapia se alcanzan unos resultados ni parecidos bueno esto nos sorprendió porque nosotros mismos no nos lo esperábamos la verdad creímos que iba a ser menor menor la eficacia y cuando quisimos publicar este estudio en revistas médicas pues no nos dejaron nos dijeron que eso no formaba parte de la línea de la revista ni en una ni en otra ni en otra ni en otra incluso fuimos a comités de ética y nada no hubo manera finalmente pues después de mucho tiempo se publicó en una revista de naturopatía de la que si alguien quiere el enlace pues se lo podemos pasar pero bueno ahí ahí está realmente nos dimos cuenta que no que había que trabajar un poquito un poquito en silencio y un poquito al margen porque porque no había en ese momento por lo menos no había apertura para poder recibir recibir esta información bueno y una de las cosas que notamos cuando terminamos el estudio es que fijaros el porcentaje de personas que miren perdonadme porque me están saliendo un poco mal las diapositivas en este en esta en esta presentación voy a cambiar de presentación para ver si me salen las diapositivas bien disculpadme un momento vale bueno voy a abrir otra presentación es que esta es demasiado pesada de tamaño y a lo mejor por eso no la carga bien el programa entonces voy a abrir esta a ver si me la carga fenomenal vale muy bien vale esta diapositiva no me la cargo antes es en la que la había puesto pues por si alguien no sabía de la terapia floral pues para explicar que que todas esas esencias que se preparan pues que se toman en forma de gotitas que las venden y se toman así habitualmente debajo de la lengua otra diapositiva que no me cargo antes la presentación es esta en la que quería contaros pues que después de de Bach que hubo muchas otras esencias que empezaron a comercializarse en el mundo que muchos conoceréis a partir de las de Bach pues las flores de nueva generación como es las de California las de Buss las rosas las alpinas bueno un montón de esencias florales entre ellas pues están las orquídeas europeas esta diapositiva la tenía para ubicar las orquídeas europeas dentro de todos los sistemas y esta que tampoco me la había cargado pues es la que se ve la raíz de las orquídeas con la forma de testículos es muy simpático porque tienen dos bulbos uno es el que utiliza la planta para su por esa temporada para 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 florecer y todo eso y el otro vulvo lo engorda para el año que viene para empezar a florecer al año que viene me está diciendo alguna persona por whatsapp que me ven pero que no pueden oírme no sé si hay algún alguien más que que no tenga que tenga algún problema a ver bueno parece que que es una persona solo la que tiene el problema o sea que bueno pues nada espero que lo pueda arreglar si no a ver si le puede llegar la grabación seguimos bueno estamos recuperando diapositivas perdidas esta diapositiva que sabía que tampoco pudisteis ver es es la que os decía que en España hay bastantes especies silvestres de orquídeas porque estas orquídeas que vamos a que vamos a contar son todas silvestres vale no son orquídeas cultivadas y la mayoría si alguno ha visto orquídeas cuando va de monte pues la mayoría habrán visto orquídeas como esta que sale en la foto están en las praderas son las más comunes de ver muy bien pues este es el estudio de depresión y esta es la diapositiva que en mi presentación se había querido saltar y esto es después del estudio de investigación que os acabo de contar hice hicimos una contabilizamos cuáles habían sido las esencias más utilizadas y como veis estas son de menor a mayor las mayores las que se habían utilizado más veces son precisamente tres orquídeas la dactilorriza fupsi la urchisimia y la dactilorriza maculata y enlazamos con esta diapositiva donde os cuento que en esa fórmula personalizada testada por su médico para cada paciente cada médico testaba de una manera yo testaba por el pulso por un método parecido a la kinesiología pero que que desde mi punto de vista es más exacto que que es el el pulso y y nosotros teníamos filtros o yo por lo menos tenía tenía filtros con todas las esencias de Bach y todas las orquídeas y entonces donde había un cambio de pulso pues esas eran la la fórmula que la orquídea que la persona necesitaba quiero decir que no había predisposición a a a poner una flor o poner otra y sin embargo pues la mayoría de las flores que salieron fueron las orquídeas eso que nos dice pues nos dice que algunas orquídeas son excelentes para el equilibrio psicomocional ya solo con eso merecería la pena pues pues ver hacer este curso solo para aprender eso ¿no? porque son muy buenas para para ayudarnos a nosotros mismos y a otras personas que pueden estar en un momento de desequilibrio pero también son muy buenas esencias para usar en crecimiento personal perdona Enrique tienes el vídeo abierto tu vídeo si lo puedes cerrar mejor porque vas a salir vas a salir todo el tiempo tú si no en la grabación a lo mejor ¿vale? gracias bueno son muy buenas esencias para utilizar en crecimiento personal no porque sean mejores que las de otros sistemas insisto porque son iguales todas las esencias son maravillosas sino porque han sido estudiadas a fondo en este sentido pocas esencias florales han sido tan bien estudiadas como las orquídeas ya lo vais a ver entonces bueno pues merece la pena mucho que podamos compartir esta información que tan generosamente nos han cedido José Mari Calvo y Eloisa bueno pues para comprender eso que ellos han canalizado y esa información que nos que nos comparten sobre las orquídeas vamos a tener que explicar antes algunos conceptos porque así nos vamos a ubicar todos en un mismo marco de referencia y vamos a saber a qué nos referimos cuando usemos determinadas palabras para orejas que usan estos investigadores en su trabajo ¿de acuerdo? pues adelante vamos a ver lo primero es que vamos a hablar de las flores desde un paradigma holístico me he pasado un mes intentando animar las diapositivas y luego resulta que en el programa este de Zoom no se pueden animar se ven como un PDF aunque estén en PowerPoint o en Keynote así que nada me da mucha pena porque aquí en esta diapositiva por ejemplo yo quería poneros que somos un ser que consta de distintas partes la físico material la parte psíquica la parte espiritual y la parte energética la quería poner la última y cuando la diapositiva estaba animada pues salía ese cuadradito salía al último porque quería quería hacer hincapié en que esa parte energética es la que permite la comunicación entre el mundo físico material y psíquico y el espiritual que es lo que en realidad somos hay un toda una red de luz formada por canales por chakras chakras mayores chakras menores circuitos donde está moviéndose esa información esa información lumínica esos biofotones y por ahí es por donde vamos a trabajar y donde van a trabajar las esencias florales otra cosa que necesitamos entender para para ponernos en el marco de referencia de de un poco los conceptos que se van a utilizar en este curso es lo que es el sentido de la evolución y que es la evolución como seres humanos también esta diapositiva estaba animada pero bueno partimos de un aprendizaje que ya traemos como ser vale en el que partimos de una sabiduría que ya tenemos y de un karma que serían las lecciones siempre cuando hablamos de karma pensamos en el karma negativo en las cosas negativas que tenemos que aprender pero también tenemos un karma positivo que son las lecciones que hemos aprendido esas lecciones que hemos aprendido se transforman en sabiduría y habría también un karma neutro que son las lecciones que no están ni aprendidas ni no aprendidas o sea que que no están mal aprendidas quiero decir o sea que serían lecciones mal aprendidas lecciones ni aprendidas ni no aprendidas y lecciones aprendidas que se transforman en sabiduría y de esa manera de esa manera es como aumenta nuestro aprendizaje aumenta nuestra sabiduría y evolucionamos como seres humanos y eso lo hacemos a través de nuestro programa para esta vida de un marco material y de una experimentación de esa manera es como como nos enriquecemos y como evolucionamos esa información de la que hablamos es de dos clases una si partimos del momento de la concepción pues en el momento de la concepción tenemos dos informaciones la información propia de nuestras propias vidas pasadas o la información filogenética de nuestro árbol familiar y si consideramos a partir del momento de la concepción pues sería la información adquirida esto por supuesto puede haber personas que no estén de acuerdo que esto sea así pero bueno es el marco de referencia en el que nos vamos a mover lo podemos llamar de muchas maneras diferentes porque también cuando hablamos estrictamente de información genética estamos hablando de esto incluso cuando nos referimos a un nivel exclusivamente físico y de nuestro ADN ¿cuáles son los niveles de información? bueno cuando hablamos de la información de esta vida pues hay una información que recordamos que es la información consciente y una información que no recordamos que es la información inconsciente pero cuando hablamos de lo que considerábamos antes de las vidas pasadas o información pilogenética esa información nuestros investigadores la llaman subconsciente para que no nos confundamos con esa palabra o sea cuando hablamos de información subconsciente y lo vamos a ver en el mecanismo de acción o en las indicaciones de alguna de las esencias de orquídeas pues cuando hablamos de información subconsciente de trabajo sobre información subconsciente nos estamos refiriendo a un trabajo muy muy profundo sobre información de vidas pasadas ¿vale? esto es es para que simplemente entendamos los conceptos y en el centro de todo está la conciencia ¿qué es lo que verdaderamente somos? muy bien otro concepto que quiero contaros es a partir de esta diapositiva que expresa o explica nuestra pues como como que somos seres con dobles ¿no? formados por un pequeño yo chiquitito nuestro ego o personalidad y un yo grande al que podemos llamar alma ser conciencia y lo fundamental es que haya una comunicación entre esas dos partes dentro de nuestra doble naturaleza esa doble naturaleza que somos cada uno de nosotros cuando esa comunicación se rompe aparece una lucha interior y hay dolor hay sufrimiento la apertura del corazón es algo completamente imprescindible para que se dé esa comunicación entre esos dos aspectos de nuestra doble naturaleza no hay otro camino que la apertura del corazón ¿qué es la salud en el alma? bueno pues es muy simple sería el resultado de una permanente comunicación interior la consecuencia pues fácil un comportamiento mental emocional y por lo tanto energético en armonía en armonía con la conciencia lo que permitiría pensar sentir y actuar en todo momento de forma correcta claro ¿quién tiene esa luz en el alma? pues casi nadie por lo menos de manera completa pero sí todos estamos en ese camino de sanación la sanación del alma es la limpieza y transformación de todos aquellos conflictos y actitudes que impiden o dificultan esa comunicación interior que es la madre del cordero es el ki de todo esa comunicación interior metafóricamente esa sanación del alma es un camino un camino de sanación un camino de sabiduría un camino de evolución de crecimiento como le queramos llamar y bueno pues un poco para terminar si queremos definir qué es el crecimiento personal pues hablaríamos de que es un proceso en el que la persona accede al conocimiento que puede ser racional o intuitivo a veces no es racional a veces es intuitivo uno sabe las cosas pero no puede ni explicar con el pensamiento o con palabras por qué pero lo importante es que las comprenda ¿vale? accede al conocimiento que le permite la transformación de aquellas actitudes tanto mentales como emocionales que le impiden mantener el equilibrio y la coherencia en su interior y en sus relaciones esto por supuesto va unido al reconocimiento de uno mismo y de la razón de su propia existencia conocerse a uno mismo es la base de todo y por tanto claro la comunicación del yo personal con el yo profundo con nuestra alma el logro de dar pasos en este camino de crecimiento personal pues a qué conduce conduce al disfrute de la vida a poder tener ese punto de calma y serenidad necesario para encontrar la paz interior y la plenitud y el goce de vivir incluso incluso en las dificultades esta búsqueda este camino es innato al ser humano a todos los seres humanos sólo la actitud de compromiso coherencia y respeto con uno mismo y si se es respetuoso con uno mismo se están bien con los demás y con el entorno dará la fuerza necesaria para llevar a cabo esta transformación así que hace falta comprometerse comprometerse con uno mismo interiormente por supuesto cuando uno avanza en este camino de crecimiento personal su transmisión a los que están cerca pues genera en los de alrededor necesidad de cambio es lógico incluso sin hablar porque se contagia y esta necesidad colectiva es lo que creemos que puede permitir el cambio de la sociedad y del planeta bien bueno pues después de todo este rollo ya termino explicando los explicando los pasos en el crecimiento personal porque tienen que ver con el mecanismo de acción de las esencias florales que vamos a ver a continuación y mientras no os explique esto pues no os puedo contar las esencias vale pues hay un estos son los pasos el primer paso es paz y equilibrio estaréis de acuerdo que es difícil poder avanzar si estamos en un momento de desequilibrio donde donde todo está revuelto las energías revueltas la mente revuelta no se puede hay una es necesaria una mínima paz un mínimo equilibrio para poder caminar así que ese sería el primer paso el segundo paso es el aprendizaje ¿qué es el aprendizaje? pues el aprendizaje es darse cuenta es pues por ejemplo si si te llevas si te llevas mal con tu madre pues es tomar conciencia de de que te estás llevando mal con tu madre y dejar de justificarte y ver qué es lo que pasa por qué pasa qué es lo que sientes y dar vedlo es lo primero aprender 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 a mirarte el segundo paso que está muy cerca es el autoconocimiento has visto que te llevas mal con tu madre bien pues entonces ahora te miras te miras más y empiezas a ver pues qué es lo que pasa por qué qué te molesta de ella qué dispara en ti qué es lo que desencadena que te pongas como una loca cuando cuando tu madre te dice hija ya estás como siempre pues y cuando empiezas a ver esas cosas empiezas a poner orden en la cabeza empiezas a en eso que estás viendo empiezas a mirar pues como cuando ordenamos la casa a decir esto me vale esto no me vale esto está bien esto lo quiero cambiar entonces empiezas a hacer un a colocar cada cosa en su sitio y la limpieza pues es cuando abres el corazón y desde esa conexión ya con el corazón abierto con el alma dices yo quiero cambiar esto a veces aparece el llanto a veces aparece la risa a veces se ríe de uno mismo y te dices pero yo estoy haciendo el gilipollas aquí enfadándome con mi madre si la pobre no tiene vamos esto es una chorrada o lloras porque te das cuenta del daño que estás haciendo a veces esos momentos de limpieza vienen acompañados de una reacción emocional no siempre pero puede ocurrir y el siguiente paso el que llamamos transformación pues es el recorrido paso a paso de ir cambiando de ir cambiando esos bloqueos esas actitudes que nos están impidiendo evolucionar al principio con esfuerzo porque con esfuerzo entre comillas porque no es un esfuerzo de de apretar los dientes y cerrar los puños es un esfuerzo alegre es un esfuerzo consciente es un esfuerzo en la luz pero pero hay que poner hay que poner un compromiso y hay que estar atentos y y hay que ver los traspíes que uno va dando y corrigiendo hasta que llega un momento en que ese cambio ya se ha hecho automático y cuando se ha hecho automático es es la transmutación es como andar en bicicleta ¿no? al principio pues tienes que estar muy pendiente de 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 todo hasta que al final ya te mantienes y ya andas solo pues esa es la transmutación y y ya estás en la luz en ese aspecto hay luz y has dado un paso en ese camino de crecimiento personal bien pues un poco ahondando en lo que os acabo de decir equilibrio es un estado del sistema de chakras mayores en el que ninguno presenta ni bloqueos ni desbordamiento y predispone para comprender cualquier información hablamos de equilibrio mental y hablamos de equilibrio emocional las he puesto esta foto porque ilustra lo que es el equilibrio la paz es un equilibrio más profundo que surge tras la apertura del corazón y que permite hacer modificaciones en nuestra vida en la en la forma en que manifestamos nos manifestamos exteriormente la paz mental la llamamos serenidad y la paz emocional la llamamos calma el aprendizaje es lo que os comentaba es darnos cuenta es ver la distinción entre lo que hemos venido a hacer y lo que al ego le gustaría realizar el autoconocimiento es la profundización en el entendimiento de todos esos apegos deseos mecanismos de defensa de poder máscaras y como los manifestamos en la vida y también de lo que es o no es apropiado a todos estos niveles interno externo relacional energético y profundo el orden es darse cuenta de lo innecesario de lo que no es bueno o de lo que sí lo es esta mala diapositiva pone de lo que no es bueno de lo que no es de lo que sí es bueno o de lo que no lo es para el propio crecimiento colocando cada cosa en su sitio y utilizándola hay distintas orquídeas que ya veremos que trabajan cada uno de estos aspectos en profundidad por eso necesito explicarlos ahora al principio la limpieza es lo que os comentaba de que al abrirse el corazón surge el impulso de limpiar en nuestro interior eso que hemos comprendido que no es bueno para nuestro crecimiento y es un paso previo o simultáneo a la transformación que a veces se acompaña de alguna manifestación emocional aunque no necesariamente como el llanto la risa la transformación es avanzar en el proceso de cambio dando los pasos apropiados sin volver a cometer los mismos errores y rectificando cuando vemos que tropezamos de nuevo y finalmente la transmutación donde os he puesto aquí esta foto de la orúa que se transforma ya en mariposa es ya la no vuelta atrás es cerrar la puerta del proceso anterior de aprendizaje de un proceso de aprendizaje hay muchos de ese concreto que estamos haciendo quedándonos con la sabiduría de la experiencia vivida sin que se altere ya el presente y de este modo pues que ocurre que se va reduciendo el karma negativo y vamos ganando en sabiduría pues muy bien esta es la la primera parte de introducción teórica y si os parece pues damos paso a un turno de preguntas de diálogo para que comentéis si habéis entendido o no las dudas si estáis de acuerdo pues bueno lo que queráis así que podéis abrir vuestros micrófonos y adelante ¿vale? ¿habéis oído? María muy bonita la presentación ¿habéis entendido? sí muy bonita sí muy bien este sistema de la tecnología es fantástico bueno es emocionante la verdad estoy emocionada es emocionante sí sí qué bien qué bien ha sido genial sí tenéis alguna duda alguna pregunta si no seguimos creo que está todo claro yo además tengo apuntes de esto y los estoy repasando bueno tú ya eres la alumna avanzada en matrícula de honor sí sí hola y tengo algunas orquídeas también hola sí hola Mercedes qué alegría hola me acabo de incorporar porque estaba haciendo una sesión y entonces no he ido la entrada no te puedo pero voy a esperemos que se esté grabando yo también yo también bueno si no lo repetimos se está grabando se está grabando yo creo que sí así que fenomenal en el día vale hemos hecho una pequeña introducción de lo que son algunas palabrejas que se van a usar después en el tema cuando hablemos de las orquídeas y de su mirada de acción y todo eso pero bueno ya lo verás ya lo verás en la grabación en realidad pues son son conceptos conocidos hablamos de crecimiento personal de lo que es el crecimiento personal de la comunicación con nosotros mismos con nuestro propio centro nuestra alma nuestro ser nuestro yo con mayúsculas como queramos llamar la apertura del corazón en fin bueno pues esas cosas que yo creo que tú ya sabes pues nada si queréis seguimos con con la segunda parte ya nos metemos a hablar de alguna idea directamente queréis cerramos cerramos micro y imagen ¿no? cerráis micro micro imagen perfecto y yo pongo las siguientes diapositivas perfecto pues a ello venga genial vale bueno pues empezamos con la segunda parte donde ya vamos a entrar en cada una de las enseñanzas y aquí os he puesto esta diapositiva donde partiendo de lo que acabamos de ver de los pasos en el crecimiento personal pues vemos que están clasificadas las orquídeas por un grupo de paz y equilibrio otras de aprendizaje otras de autoconocimiento otras de transformación y otras de luz ¿qué significa eso? bueno pues significa que estas cuatro que están en el grupo de paz y equilibrio pues básicamente lo que van a producir al tomarse es paz y equilibrio y es muy interesante porque en una persona que está desequilibrada o en nosotros mismos estamos en un momento de conflicto o pasando un momento difícil en nuestra vida personal pues es por lo que tenemos que empezar porque como hemos visto en los pasos de de la diapositiva anterior del crecimiento personal necesitamos partir de un estado de paz y equilibrio mínimo para poder avanzar no podemos tener todo desequilibrado desestructurado en nuestro campo energético entonces eso es importante después una por una ya vamos a ir viendo que trabajan ¿vale? pero pero está así en una primera diapositiva ya tenéis aquí colocaditas las 20 en qué grupo están muy bien bueno pues vamos a empezar por la primera la cefalantera de Amazonion que es esta plantita que es de la montaña es de de los de los bosques nosotros hemos visto una cefalantera en Sotres así que no era exactamente esta pero pero era otra cefalantera y son muy escasas es una orquídea rara muy bonita tiene esta flor que tiene una una característica que es una flor que no se abre cuando una planta tiene una flor que no se abre casi se abre un poquitín nada más ya nos da la pista de que va a hacer un trabajo hacia el interior ella crece en lugares entre los bosques entre entre los los claros de los bosques a lo mejor la podéis ver si si os hacéis una escapadina por los cirineos o o por o por lo alto de los picos de Europa que igual también la hay si no se la comen las vacas a las a las vacas les encantan las orquídeas porque como tienen bulbo y el bulbo es una cebolla pues debe estar súper rica y entonces donde hay vacas sueltas acaban con las orquídeas es una pena pero bueno es así vale pues esta es la cefalantera de Amazonion aquí tenéis una foto preciosa de de la flor que tiene esa apertura chiquitita por la que bueno hay algún insecto que se puede colar entrar y polinizarla pues bien esta es una esencia de transformación que es maravillosa porque nos enseña la aceptación de los acontecimientos de la vida fijaros que cosa tan importante porque es que no podemos hacer nada si no aceptamos lo partimos de una aceptación de lo que ocurre y además nos enseña a adaptarnos a cualquier circunstancia y nos enseña que cuando hacemos esto podemos vivir la vida de otra manera muchísimo mejor que como lo estábamos viviendo anteriormente alguien tiene el micrófono abierto y se están escuchando por ahí algunos niños que aparecen os recuerdo que cerréis el micrófono a todos ¿vale? para que no se acoplen los sonidos os lo agradecemos todos muy bien bueno pues ¿qué hace esta orquídea? ¿cómo trabaja? pues produce un estado de calma y serenidad lo primero y después favorece una observación nos perdonad porque voy a ver si hay alguna opción para cerrar para para cerrar los micrófonos de voy a silenciaros a todos vale he encontrado la manera de silenciaros a todos porque es que había un había un mucho mucho sonido de fondo mira que bien esto es una maravilla de verdad yo estoy emocionada con la tecnología fenomenal bueno pues seguimos pues ¿qué hace? da primero calma y serenidad luego favorece la observación induce la claridad mental para que comprendamos intuitivamente lo que es adecuado lo que no abre el corazón abre el corazón a la comunicación interior y nos da la fortaleza necesaria para enfrentar los acontecimientos vitales con confianza y seguridad nada menos todo eso hace en su mecanismo de acción esta plantita que está ahí perdida en los claros de los bosques de las montañas ¿qué nos aporta cuando la tomamos? pues ya os digo básicamente aceptación y adaptación a cualquier circunstancia pero también decisión y seguridad ante cualquier situación de la vida y sobre todo sin replanteamientos José Mari cuenta el ejemplo de una madre con trillizos que bueno tiene trillizos está completamente desbordada pero se da cuenta vale esto hay que hacerlo pues vale pues hay que hacerlo hay que cuidar de estos tres niños y hay que hacerlo y hay que hacerlo bien pues palante palante y sin planteos y y ya está entonces eso de del no replanteamiento es muy marcado en la en la acción de esta arquivía ayuda a no dejarse llevar por las influencias externas y hay un detalle que os comento que es que trabaja la soledad interior y eso ya es un trabajo exclusivamente de crecimiento personal que hace esta orquídea que después os contaré un poquito más en qué consiste en qué está indicada bueno pues en cualquier problema de inadaptación en cualquier situación de cambio en cualquier conflicto porque favorece la introspección para que nos demos cuenta del porqué de ese conflicto de sus consecuencias de cuáles son las respuestas correctas a ese conflicto y nos va a ayudar a afrontarlo con seguridad sin replanteamientos como os comentaba en cualquier momento de cambio es muy interesante porque disipa los miedos y protege de las influencias externas y da valor para llevar a cabo esos cambios entonces también cuando las circunstancias de la vida sean difíciles en los momentos de confusión también cuando necesitamos tomar decisiones para actuar con claridad y con seguridad en personas que se dejan llevar por los demás o sea las influencias externas cuando alguien cuando alguien es muy influenciable bueno pues para poder seguir adelante con nuestra propia intuición sin 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 problemas sin que seamos bloqueados por la influencia de otros y al mismo tiempo con respeto a los demás al espacio ajeno porque hay una comunicación con el corazón entonces no puede no puede dejar de haber respeto en dietas de adelgazamiento porque ayuda a intuir las las correctas necesidades alimentarias porque ¿qué hace? pues favorece el afianzamiento de lo que la persona quiere en este caso perder peso y además aminora los estados de ansiedad o de angustia o de compulsión que inducen a que comamos más y además le quita influencia a las informaciones subconscientes que nos manipulan llevándonos a esa ingesta compulsiva y que muchas veces no sabemos cómo afrontar por lo tanto igual que nos sirve para dietas de adelgazamiento también nos sirve para problemas de adicciones se está usando mucho para desintoxicación junto con otras orquídeas que ya os contaré también para un trabajo anterior a dejar esa adicción por ejemplo un trabajo anterior a querer dejar de fumar porque nos da nos ayuda a abordar esa información subconsciente que nos lleva compulsivamente a fumar y que muchas veces no sabemos porque quien dice el tabaco pues dice cualquier otra adicción al sexo al juego al trabajo a lo que sea que queramos en lo que queramos profundizar porque siempre nos va a dar mucha claridad y para poder ver lo que está produciendo esa adicción y por último para las personas rígidas porque esa planta esta planta facilita la flexibilidad ante cualquier acontecimiento de la vida así que fijaros todo lo que hace la fe palantera de Amazonia esta preciosidad de plantita de los bosques y os cuento un poco qué es esto de la soledad interior pues la soledad interior es algo muy bonito para trabajar en crecimiento personal porque es un estado interior que es un medio para la transformación y es un estado en el que aparece en primer lugar interiorización es una mirada hacia adentro una capacidad de observación claridad mental apertura del corazón calma y serenidad y fortaleza entonces todo esto que a nivel bioenergético lo trabaja la orquídea moviendo información y equilibrando en distintos chakras mayores y menores pues es lo que lo que hace que se favorezca ese estado y que lo podamos usar como un apoyo para nuestro crecimiento personal muy bien pues esta es la cefala entera y aquí abrimos otra vez un turno de preguntas para que abráis los micrófonos y podáis preguntar todas las dudas que queráis podéis abrir los micrófonos ¿Alguna pregunta? ¿Queréis que siga? María, yo creo que ya estamos cogiendo carrerilla ¿no? ¿Bien? ¿Sigo? Sí Vale Venga pues seguimos ¿Os ha gustado esta orquídea? ¿Os parece útil? Bueno maravillosa Sí 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 Vale Bueno pues lo importante es de las orquídeas es tomarlas para los que vivís en Gijón aprovecho para deciros que hay varias farmacias ya varias farmacias que tienen orquídeas o sea que podéis pedirlas y os harán un frasquito de segunda dilución con ellas y si queréis comprar las las primeras diluciones pues como siempre en internet se consiguen igual que cualquier otra asunto que nos deba María perdona perdona un segundo ahora se oye mucho peor no sé por qué Sí a ver ahora mejor ahora mejor ahora mejor gracias Vale se ve que me tengo que acercar el microfonito de los auriculares que no los puedo tener puestos porque si no me oigo dos veces en eco y me vuelvo loca Sí ahora muy bien muy bien Ahora bien Sí Genial Genial Muy bien Venga pues fenomenal Pues apuntad vosotros seguís tomando nota de las que queréis probar para tomar Pues seguimos seguimos con la siguiente Voy a volver a poner las diapositivas Vale Muy bien Pues ahora vamos a ver una de las que más se utilizan de las esencias florales que más se utilizan que es la dactilorriza Fuxi Vamos a ver dos dactilorrizas que están entre estas 20 orquídeas que os voy a contar hay dos dactilorrizas porque se llaman así dactilorriza que significa raíz en forma de dedos porque tienen una raíz en forma de dedos por eso se llaman así Son dos orquídeas que muchas veces usamos juntas ¿Vale? Esta primera es la dactilorriza Fuxi que crece en los bosques de alta montaña es una orquídea que bueno puede tener un par de palmos a veces más pequeña a veces más alta hay en un bosque de desotres un roble edal yo vi cientos de ellas un año me acuerdo que era un 2 de julio o un 1 de julio hay una floración masiva de las florritas Fuxi y eran blancas casi no tan no tan rosadas porque las puede puede haber distintos colores el blanco y un rosa más marcado y eran grandísimas aquellas orquídeas aquellas Fuxi de desotres pero normalmente las que he visto los Pirineos han sido suelen ser más pequeñas esta es más abundante que la ruta que vimos anteriormente y tiene un trabajo precioso porque trabaja sobre todos los desórdenes mentales ya lo vamos a ver os voy a poner primero alguna foto de ella porque la tenéis que conocer esta es una foto de una de la filorita Fuxi de Irlanda está sacada de Google esta es otra de la filorita Fuxi parecen parecen angelitos con sus alas y tienen una característica que tienen el 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 que es como esa especie de vestidito que tiene tiene la flor el la parte central es como alargada tiene una forma de pico y en eso se va a diferenciar de la de la de la delorita maculata entre otras cosas luego os la comentaré bueno qué trabaja la delorita Fuxi pues es una esencia de transformación y de orden así que nos ayuda a dar esos pasos y a poner ese orden en ese camino de nuestro cambio personal aunque en personas desequilibradas y esto es muy importante funciona como esencia de paz y equilibrio así que la podéis dar sin ningún miedo a cualquier persona o tomarla vosotros en cualquier momento con la absoluta seguridad de que nunca va a revolver a nadie porque va a llevar directamente un estado de paz y equilibrio en este caso de paz mental porque es una esencia indicada para todos los desórdenes mentales casi siempre la verdad es que la práctica casi siempre la usamos como una esencia de paz y equilibrio pone orden en los pensamientos y coloca a cada uno en su sitio te enseña a ver lo que no te ayuda a pensar y a desecharlo directamente muchas veces es casi de una manera intuitiva sin ser muy consciente racionalmente pero en crecimiento sí que es bueno usarlo ya lo conocimos después para comprender las actitudes mentales las actitudes mentales que están debajo de todos nuestros pensamientos para poder observarlas y para poder cambiar los procesos algo fundamental si queremos hacer un cambio posible ¿en qué está indicada? pues está indicada en cualquier desequilibrio o cualquier desorden mental para los excesos de la hiperactividad mental los pensamientos excesivos la tortura mental las personas que no pueden que tienen la cabeza como un disco rayado como un castello blanco a que les hubiéramos dado castello blanco pero no solamente ahí sino también en la paranoia y en los desórdenes mentales que no son en el puro desorden en la confusión en la discusión en la falta de atención también para los pensamientos inadecuados o negativos pensamientos de desprezo o pensamientos de odio porque va a por este la confusión de las actitudes que están detrás de esos pensamientos nos va a ayudar a relativizar los comportamientos y a que se disipen esos pensamientos esos pensamientos inadecuados que les llamamos habitualmente negativos porque nos producen malestar nos producen dolor nos producen malestar realmente bueno va a observar también va a fomentar también perdón la tolerancia y la posibilidad de observar y escuchar sin frutas nada menos está también indicada en cualquier momento de crisis cuando va a actuar como asencia de patroequilibrio porque en un momento de crisis tenemos la cabeza habitualmente en hiperactividad mental es una de las características de esta crisis que la cabeza no para está continuamente con el conflicto dentro dándole vueltas y vueltas y vueltas con la preocupación en estima pues ahí poner orden y dar un poco de paz mental siempre va a ayudar muchísimo a ese momento de crisis en los trastornos depresivos en todos los trastornos depresivos es muy bueno y son fijaros que salía en más del 60% de las personas del trabajo de investigación de depresión en la ciencia de salud la cirugía pues sí eran personas que venían por depresión por sentencia de tristeza pero no salían a la cirugía de la ciencia ¿por qué? pues porque en la depresión la parte mental es muy importante porque las emociones negativas la tristeza la desesperanza la rabia el resentimiento ofuscan la mente y hacen que el pensamiento negativo todavía se empeore y ese pensamiento negativo pues hace alimenta la emoción negativa y la emoción negativa alimenta el pensamiento negativo estamos en un bucle continuo donde se retroalimentan el pensamiento y la emoción en su momento de tal manera que no hay forma de salir de ahí así que es muy importante en todo trastorno depresivo si alguien se puede testar mejor pero las personas que no se manejan con testaje pues yo estaría la pondría siempre en una depresión ante la duda ¿no? porque el año lo va a hacer un poco de orden mental y de trabajo con el pensamiento negativo a todo el mundo le diría bien y le va a ayudar mucho porque dije que habíamos quitado el audio de tu sentencia perdón aquí así lo hacemos a todos otra vez para que no se puedan oír seguimos bueno también en los miedos hemos hablado de la depresión pues también en todos los miedos no es una esencia específica para los miedos pero claro al poner orden en la mente y quitar la radiadura mental pues es evidente que vamos a estar en mejores condiciones para poder también también aquellas personas que tienden a ir a herir a los demás yo veo que es algo muy común que nos pasa mucho ¿no? bien por falta de cautela por falta de conclusión bueno pues también ayuda a ver esa actitud ayuda a ver esa actitud de de herir a los demás de la que no nos damos cuenta una indicación muy importante también es en todo trabajo intelectual yo aquí en la diapositiva os he puesto lo básico que os estoy ampliando un poco más que ya os lo pasaré también en los apuntes ¿vale? bueno en todo trabajo intelectual porque facilitará la extracción de conclusiones la asimilación conceptual incluso la posibilidad de poder comentar y desarrollar con otros lo que uno ha aprendido así que en cualquier aprendizaje ya la podéis empezar a tomar para que asimiléis bien este curso porque es maravillosa para cualquier trabajo intelectual también y bueno siempre que se quiera en cualquier conflicto emocional siempre que se quiera alcanzar un estado de inseguridad pues acordaros de esta esencia porque es de las más importantes para para su uso en el momento a momento y desde el punto de vista de conocimiento personal pues os había hablado de las actitudes mentales y en este sentido solo os quiero comentar que que hay un un pensamiento una respuesta emocional en nuestra vida sabemos que pensamos algo por ejemplo me me voy en el metro voy en el autobús y alguien me da un pisoto entonces puedo pensar vaya esta persona me ha pisado bueno debe haber sido sin querer pero puedo pensar pero que mala leche seguro que lo ha hecho a propósito entonces dependiendo de lo que piense va a haber una respuesta emocional evidentemente si pienso que que ha sido sin querer pues pues me va a dar igual me voy a quedar tranquila pero si pienso que lo ha hecho a propósito pues me voy a enfadar me voy a cabrear y esa emoción de enfado la puedo expresar o la puedo reprimir y ahí vienen las contracturas musculares que 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 muchos tenemos ¿no? que están o o o problemas de todo tipo de salud que aparecen cuando las emociones se reprimen esto es un ejemplo muy muy simple ¿vale? pero es para para mostraros cómo cómo es la cadena hasta que la cadena de cómo funcionamos pero es que detrás de todo pensamiento hay una actitud mental si aparece un pensamiento de esta así automático cuando me pisan en un autobús de seguro que lo ha hecho a propósito seguramente es que tengo una actitud mental de desconfianza a la vida de desconfianza de la gente de pensar que que todo el mundo es malo mientras no se demuestre lo contrario o de que o de que la vida está en mi contra ¿vale? bueno cada uno tiene que mirar qué es lo que hay detrás de sus pensamientos pero hay una actitud una algo que son los ladrillos de los que se forma esa 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 casa del pensamiento se forman esos ladrillos que son las actitudes mentales y las actitudes mentales definen cómo somos eso es muy importante por eso en crecimiento personal esta esencia nos ayuda a observar el contenido de los pensamientos que es algo muy interesante y a ver que detrás de esos pensamientos hay una actitud y hay una actitud que podemos cambiar una actitud de orgullo una actitud de egoísmo una actitud de desconfianza lo que sea lo que sea de desvalorización pero eso es lo que lo que la esencia nos enseña a ver y como es muy importante pues no os olvidéis de esta esencia si queréis profundizar en ello así que bueno resumiendo una esencia de transformación y orden que ayuda en todos los órdenes mentales que nos da serenidad y claridad mental que pone orden en los pensamientos que nos ayuda a comprender nuestras actitudes mentales profundos y que estaría indicada como un comodín en cualquier desequilibrio o desorden mental pues eso es lo que os cuento de la dactilorriza y ahora abrimos los micrófonos para que podáis preguntar todas las dudas que se os ocurran se ha entendido perfectamente como siempre genial muy bien bueno estáis ahí ay como me presta veros de verdad es que no me dan ganas de meterme ahí en la pantalla y daros una chucha pues a nosotras también bueno pues nos lo podemos estar virgulando María María dime de vez en cuando se te oye mal es como si hubiera no sé como si las demás lo oís todo bien o será mi teléfono no nos pasó todo no sí sí se oye mal vale es que pero yo creo que fue porque soltaste el micro al soltar el micro claro me pongo a mover las manos expresarme con las manos y me meto tan dentro debemos me olvido de que tengo un micro en la mano perdonadme lo 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 voy a voy a intentar estar más atenta y no separarme el micro porque se ve que si no no nos tienes a todas embobadas y cuando te perdemos decimos ay Dios mío vale oye pues abrid el micro cuando me perdáis abrid el micro y me lo decís porque es que a lo mejor si no no me entero esta vez he tardado en enterarme hay aquí para escribir el chat en el chat hay para escribir y hay gente que te escribió ¿no lo viste tú? cuando me escribió alguien lo vi cuando me escribió sí estuvo bien pero bueno podéis abrir el micro también que es más fácil pero más rápido más seguro diría yo yo abrí el micro es que soy muy apasionada ya que lo dices es verdad que te podíamos haber avisado directamente así nos pasa hay algo que queréis que repita hola Ana hola Ana hola Ana hola bien aquí viéndose a todas que bien bueno pues seguimos porque algunos algunos por ejemplo tú tienes algún paciente ahora ¿no? bueno yo a las seis y media tengo que marchar no siquiera bueno 15 minutinos vale perfecto pues entonces si no tenéis ninguna pregunta si queréis que esa parte esa parte que no se oyó queréis que la repita que es que no sé cuál era no yo lo oí lo que se oía mal pero bueno puse más atención y lo escuchaba vale tengo tengo la chuleta aquí tengo los apuntes venga vale ¿quién es usted? entonces entonces seguimos pues cerrad los micrófonos y seguimos con la siguiente ¿vale? bueno pues la siguiente es su hermana que es la dactilorrhiza maculata dactilorrhiza ya sabéis de lo mismo que la anterior la raíz en forma de dedos y esta a diferencia de la dactilorrhiza fucsi que crecía en los bosques fundamentalmente esta es una orquídea que crece en los prados en las praderas en las praderas de alta montaña o en lugares donde hay abundante agua y fijaros cuando una planta cuando las plantas crecen en sitios que hay abundante agua cuando les gusta mucho el agua ya nos están hablando de que su trabajo va a tener bastante que ver con las emociones y efectivamente esta va a ser así como su hermana la dactilorrhiza fucsi trabaja con la con la paz mental esta va a ser una esencia para trabajar la paz emocional así que juntas van a hacer un trabajo maravilloso mirad que cosa tan bonita esta la podéis ver en las praderas esta sí que la he visto yo en Covadonga y en los prados de de las de Asturias tiene que ser en prados donde no entren vacas pero la hay normalmente en Asturias se ve pequeñita en los Pirineos he visto ejemplares más grandes es así como pues lo mismo parecen muñequitas con su faldón cada una de las flores y aquí veis la diferencia por si para los que sois os gustan las plantas como a mí bueno pues se ve que la dactilorrhiza fucsi que está en la parte de la izquierda tiene esta parte central del labelo que hace como un pico mientras que la maculata no es un faldoncito como más igual esa es para mí la característica más clara para poderlas diferenciar vale pues que las podéis por supuesto elaborar como las hemos elaborado nosotros eso ya sería motivo de otro curso de aprender el hablar de ello pero bueno es interesante es otro tema bien pues que trabaja la dactilorrhiza maculata pues es una esencia de paz y equilibrio que nos que hace pues modifica las emociones inadecuadas generando los correspondientes sentimientos positivos y da alegría aprecio de vivir esperanza equilibrio emocional calma y comprensión fijaros lo que hace hace las emociones a nivel bioenergético están la ira el rencor la tristeza todas las emociones no solamente la tristeza la ira es otra emoción el rencor es otra emoción los miedos son todo emociones están en el tercer chakra en el curso solar abre el corazón para a través del amor transformarlas en sus correspondientes sentimientos o sea es como si como que la sube de vibración a las emociones y como lo hace pues como de una manera como ya hemos visto que es conectando con el alma conectando con los anhelos y con los sentimientos profundos que tenemos todos con esa parte de amor de aprecio de alegría que está dentro de cada uno de nosotros por lo tanto pues también es una esencia de esperanza que la esperanza en realidad es la consecuencia del reconocimiento de que todo lo que vivimos en realidad no son obstáculos sino que son experiencias para nuestro aprendizaje así que es una esencia también como la espera que ayuda a tener esperanza para los que conocéis las flores de Bach pues esta sería una esencia que trabajaría un poco como la ulaga y la mostaza juntas incluso más porque también trabaja los miedos y otros desequilibrios emocionales es de muy amplio espectro con lo cual pues la verdad es que es una maravilla todo lo que lo que trabaja está indicada pues en cualquier estado de desequilibrio emocional fijaros tanto si es por por tristeza como si es por ansiedad por impaciencia por miedo por estrés por irritabilidad por desasosiego aporta calma y aporta comprensión de ese estado de desequilibrio para cualquier conflicto con los sentimientos no solo con las emociones fijaros para las heridas del corazón las heridas afectivas las heridas de soledad de desamor de desesperanza de sentimiento de incapacidad que eso más bien es del cuarto chakra no del tercero la desvalorización en las heridas por desprecio de heridas desprecio de alguien que nos importa claro por indiferencia de alguien que nos importa por abandono de alguien que nos importa ayuda dando calma alegría y esperanza en la vida por lo tanto también es útil en las crisis de ansiedad y de angustia por supuesto en todos los estados depresivos tanto si están plenamente establecidos como si es para prevenir porque hay un riesgo de caída por ejemplo en la muerte de un ser querido que cuando hay un riesgo de una depresión un riesgo muy alto o cuando hay un diagnóstico de una enfermedad grave pues antes de que ocurra la depresión también se puede con esta orquídea porque va a ser enormemente protectora la verdad es que dentro de las orquídeas europeas esta es la esencia paradigmática para la depresión también no solo para los que tienen emociones en desequilibrio sino ya sabéis que las esencias trabajan todo lo que es por exceso por defecto entonces también para las personas que bloquean sus emociones los alexitímicos esas personas que parece que ni sienten ni padecen que algunos hombres les pasa mujeres no he conocido ninguna tengo que decirlo pero hombres que no que tienen sus emociones completamente bloqueadas bueno pues facilita el flujo de las emociones y hay muchas personas que bloquean sus emociones como me creen su madre de princesa claro para evitar el dolor esos niños que les dijeron de pequeños no se llora porque eres un chico y tienes que ser fuerte fuerte pues a veces se han bloqueado hasta tal punto que ya son incapaces de tener una emoción vale bueno pues pues ahí estaría indicado y hay personas que las bloquean del todo como este caso que os digo y otras que que las bloquean pero después de repente explotan porque se les desborda la emoción pues en un momento dado han estado reprimiendo 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 y explotan pues ahí también estaría indicada esta esencia en los que explotan porque han estado reprimiendo las emociones que son emociones negativas que van callando tragando 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 y en un momento dado pues revientan y a veces revientan hacia afuera emocionalmente pero a veces revientan hacia adentro produciendo una enfermedad física cosa que conocemos todos y bueno para terminar deciros que es muy interesante la asociación con la dactilorriza fucsi la que acabamos de ver en cualquier desequilibrio en cualquier desequilibrio porque trabajan juntas la parte emocional y mental que como ya hemos visto se desequilibran a la vez y bueno pues yo creo que con esto ya por hoy hemos visto hemos visto bastante son es casi la hora y voy a abrir los micrófonos para para vuestras dudas vale quito las diapositivas y podéis preguntar lo que queráis o si no pues despedirnos y darnos muchos achuchones a ver para despedir lo que pasa que no tenemos dudas está estupendamente explicado por lo menos hoy vale pero no profesional de la tecnología genial bueno pues ha sido más fácil de lo que creíamos ahora lo que hace falta es que se haya grabado bien espero que sí bueno os mandaré las diapositivas vale y os mandaré el texto de las esencias de lo que os he contado con más amplitud de las que hemos visto hoy y el vídeo lo que la hicimos Enrique y yo una prueba el otro día y lo que pasa es que tarda tiempo la página de Zoom lo tiene que procesar y tal y tarda un tiempo y luego me mandan a mí un vínculo por correo electrónico cuando ya lo tienen entonces cuando yo reciba ese vínculo os lo mando por WhatsApp al fin a todas al final a todos estoy utilizando WhatsApp porque hay algunas personas que no me han dado su correo electrónico y en otras personas me han desaparecido de la manera más misteriosa que no puedo entender cómo porque recuerdo perfectamente haberlo puesto en su contacto todo pegado y de repente no está con lo cual he deducido que es que no lo tengo que hacer por correo electrónico que es mucho más fácil por WhatsApp y ya está y estamos todos comunicados por WhatsApp de una manera más directa vale María quería preguntarte una cosa cuántos años hace que están en el mercado las orquídeas ¿sabes? pues igual puede que haga 20 más o menos sí yo creo que unos 20 yo creo que las tengo desde el 2002 o 2003 vale yo creo que están bien yo creo que yo creo que sí yo creo que sí es muy difícil que una esencia caduque a no ser que las tengas bueno en un sitio pues encima del ordenador o en microondas o alguna cosa están con las amiguinas con las amiguinas con todas las otras bueno pues entonces estupendo genial muy bien bueno pues sí gracias 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 a vosotros muchísimas gracias María gracias María gracias a todos gracias a la tecnología muchísimos achuchones me ha encantado veros aunque solamente sea por eso ya merece la pena esto que alegría así que bueno me emociona que esto sea posible y que sea tan fácil así que bueno nos vemos el próximo jueves y a vos hay suerte con la grabación ¿vale? muy bien pues estupendo gracias 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 besitos a todos adiós un beso un besito María adiós a vosotros bueno pues estupendo qué maravilla la verdad que es una